...comparo contra la perversidad y las hechanzas del demonio. Y tu príncipe de la miseria celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a todos los espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la conservación de las almas. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y en libre a nuestro hermano. En ti, Madre Santa, siempre Virgen María, acudimos a ti para que por tu intercesión logremos un día alcanzar la victoria en Cristo Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor va a ir hacia ustedes.